Se me brilla del oro, Joana para, viene Joana, viene Colombia, campeón del mundo, campeón del mundo, grande, mira, la termina de esta gata, y en paso, Colombia, 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 uno. Cuando el podio es tu único destino, 25 medallas son el mejor resultado. Colombia ya es campeón de pista. Mundial de Patinaje 2014 desde Argentina. Señal Deportes, siempre presente en los grandes momentos de los deportistas colombianos.